Fuertes operativos policiales realizó la Policía Vial Estatal en toda la jurisdicción de Santa Lucía del Camino para asegurar taxis que circulan y brindan el servicio de pasaje sin contar con la concesión autorizada por la Secretaría de Vialidad y Transporte. En total fueron decomisados 20 taxis foráneos, cinco de ellos de la CNP, uno del Centro, cuatro del Sindicato Libertad, uno de la Croc, ocho sin organización y uno más pendiente por determinar a qué grupo pertenece. Los intensos recorridos, en los que participaron más de 150 agentes estatales, iniciaron en la avenida Ferrocarril y se extendieron a la avenida Camino Nacional. Y nada más que se contabilice, ya se les hace saber desde cuántas unidades son y es más, entran ustedes mismos a contactar. La presencia de todas estas unidades policiales causó sorpresa en la ciudadanía y automovilistas. Cada uno de los vehículos asegurados por carecer placas, permisos para brindar el servicio de transporte o por tener alguna irregularidad, fue conducida al encierro oficial ubicado en San Sebastián, Tutla. ¿Este asunto de transporte se le ha salido de las manos a las autoridades? Sí, espero mucho. ¿Por qué? A la mano, ¿no? Porque ya tenía mucho tiempo pidiendo a los operativos y ahorita no es la forma para actuar. Los operativos provocaron incomodidad en algunos pasajeros. De los, los bajaron de las unidades, a uno le quitaron el radio, y viene el personal de tránsito manejando las unidades. Nos retiraron como cinco unidades, que están en el proceso de baja, esto es lo único que tienen, estamos esperando la alta, pero no son irregulares. Con información de MBM Televisión.